Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de la conversación entre Yuen y Kouenji durante el capítulo número 11 de la segunda temporada de Classroom of the League. La escena de la que vamos a hablar hoy comienza cuando Horikita, Akito, Keisei y Kiyotaka llegan al lugar donde Yuen rodeó a Kouenji luego de salir del colegio y por esta razón de que estaba rodeado, Rokuzuke decide preguntar qué quieren a lo que Kakeru responde que hoy vaya con ellos, aunque lo hace de su peculiar manera llamándolo extraño en el proceso, pero Kouenji se pregunta si le llamó bicho raro a él y aunque no entiende el porqué, lo deja pasar porque aclara que es muy tolerante pero les comenta que tiene una cita programada, esto mientras saca un espejo de mano que le da a Yuen que sostenga para poder arreglarse, aunque Kakeru le dice que su cita tendría que esperar, mientras que deja caer el espejo al suelo causando que se rompa por lo que Kouenji le dice que es muy travieso, pues ese espejo es bastante caro a lo que Yuen solo responde con una totalmente verdadera y para nada antinatural disculpa mencionando que se le resbaló. Y al ver esto, Suzune le menciona a Kakeru que se detenga, pero este la manda a callar diciéndole que ahora está jugando con Kouenji, pero la conversación no se puede retomar fácilmente ya que también llega Sakayanagi y su grupo preguntándose qué estaba pasando, pues vio un grupo muy llamativo, pero de igual forma que con Horikita, Yuen le dice que aún no va a tratar con ella, así que si se va a quedar a observar que no moleste. Solo que con tanta interrupción, Kouenji declara que aunque le da igual tener más público, quiere que sean directos, o si no, él se irá del lugar. Esto para que una vez pasasen al tema importante, él comience a dar su opinión de lo que está sucediendo, mencionando que deduce que Yuen tiene un oponente en la clase D, y quiere saber quién es, pero le menciona que no puede ayudarlo ya que no le interesan las clases, y que no ha contribuido particularmente en ningún examen. Pero a Kakeru eso no le convence, y le pide explicaciones de sus acciones en el barco, a lo que Rokuzuke le comenta que lo que hizo fue porque no quería participar en las reuniones, pero Yuen utiliza eso para decir que entonces podría haber contribuido también en otros momentos, por lo que nada le asegura que no es quien está buscando. Así que Kouenji le dice que si esa es la conclusión a la que llega, es que su cerebro no da para más, o dicho de otra forma, que el líder de la clase C es simplemente un idiota. Por lo que Yuen menciona que si eso es cierto, se puede suponer que Kouenji es inofensivo, así que este último le dice que le gusta que entienda rápido, aunque lo hace llamándolo Dragon Boy, un apodo que a Yuen no le agrada, y hace que le pregunte qué pasaría si se enoja por eso y se pone violento, pero Rokuzuke le comenta que no tiene sentido responder ya que no optaría por eso en esa situación, a lo que Kakeru le informa que no debería creer eso, pues él es capaz de ponerse violento incluso en las situaciones más inconvenientes. Así que a Kouenji no le queda otra más que responder, que en ese caso se defendería a sí mismo y a su orgullo, incapacitando a todo aquel que le ataque, por lo que Yuen, quien recordemos está acompañado por Albert, Ishizaki, Komiya, Kondo e Ibuki, le pregunta si es que acaso está diciendo que puede solo, pero de la forma más badass posible, Rokuzuke responde que es más difícil él imaginar por qué no podría, algo que emociona a Yuen pues hace que reconozca que Kouenji está igual de demente que él, solo que de una manera diferente. Pero tras calmarse, Kakeru realiza una última pregunta, si el que mueve los hilos no es el rubio, entonces ¿quién es?, y cuestiona si acaso está entre sus compañeros de clase que le siguieron hacia ese lugar, por lo que luego de mirarlos momentáneamente, Rokuzuke responde que no quiere robarle la diversión de encontrarlo. Y hasta acá la conversación que mantienen estos dos, una de lo más entretenida es interesante, me encanta como se ven las peculiares personalidades de ambos, y me parece increíble la manera en que se nos da pistas del enorme talento de Kouenji con tan pocos diálogos. Pero bueno, ya saben que lo que importa es su opinión. ¿Ustedes qué es lo que piensan de esta escena? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Así que habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!